Es miércoles, mitad de semana, estamos a un día de despedir a este mes de agosto. Hay mucha información para usted. Agradecemos que como siempre nos siga a través del trece punto uno. Y por aquí, pues, le adelanto un poco de las noticias que estaremos tratando. Le platicaré acerca de los restos humanos que fueron hallados en Zacatelco, estado de Tlaxcala, sobre unos o en campos de labor. Le voy a platicar cómo estuvo la situación y cuál es el estado que guardan esos restos humanos. Además, hablaremos acerca de la contaminación del río Alceseca. Los habitantes de la colonia Álamos Vistermosa aseguran que bueno, que es preocupante, por supuesto, porque pasa por la colonia en la que ellos viven y le voy a presentar la situación de este afluente. Hablaremos también acerca de una definición importante que tiene pendiente la Secretaría de Gobernación de Puebla, porque mañana treinta y uno de agosto deberá elegir a la o el titular de la Comisión de Personas Desaparecidas aquí en el estado de Puebla. Y miren, Tlaxcala y buenas noticias, porque resulta que el platillo típico de la región, que son tacos de canasta, va a aparecer en los boletos de la Lotería Nacional. Le tengo todos los detalles, más deportes, entretenimiento y muchas noticias más. Nos vemos en unos instantes. Tlaxcala y buenas noticias.